Música Octava estación Jesús consuela a las santas mujeres Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador amén En Viernes Santo siempre tenemos este día de meditación Que es recordar como el Hijo de Dios se hizo hombre Para enseñarnos a los hombres a la entrega total de nuestra vida Darle sentido a la vida Entonces su pasión que quiere decir el amor tan grande que lo llevó a la cruz Para vencer la muerte, para vencer a Satanás, para vencer el pecado Pues es, se va a convertir en la victoria de la resurrección Y entonces el Señor regresa a la diestra del Padre Porque por sus méritos Pero también ha llevado a nuestra humanidad Y nos ha dejado su espíritu Entonces nosotros como bautizados, como cristianos en el mundo Que eso significa católico, cristianos en el mundo Llevamos su espíritu, llevamos este amor, llevamos este memorial Llevamos esta fuerza de su muerte y resurrección Con la que nosotros vivimos también nuestra vida La misión de cada uno de nosotros en la vida Tenemos que vivirla con esa entrega total En la vida hacia el Calvario estaban unas mujeres Que al ver pasar a Jesús se pusieron a llorar gritando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!